¿Qué pretendes? Pensando que es mejor Encontrar a alguien nuevo, pero no Si eso quieres, pues es tu decisión Sabes que esto se terminó No me digo, amor, entiéndelo De rodillas no estoy para ti Sabes que yo perdí todo aquí Deja de mentir, dime si es así Por ti, por ti, baby, morí Por ti, baby, sufrí Por ti, baby, dime qué has hecho por mí Por ti, baby, sufrí Por ti, baby, yo fui de ti, baby Dime qué has hecho por mí Me traicionaste Primero me alejé de amistades Ya no lo ves, oh, 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 baby, no Acusaciones No me disculparé de algo que sabes que no fue, oh, 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 baby, no No me digo, amor, entiéndelo De rodillas no estoy para ti Sabes que yo perdí todo aquí Deja de mentir, dime si es así Por ti, por ti, baby, morí por ti, baby, morí Por ti, baby, sufrí Por ti, baby, dime qué has hecho por mí Por ti, baby, sufrí Por ti, baby, yo fui de ti, baby Dime qué has hecho por mí Dime qué se echó por mí Sabes que yo perdí todo aquí, déjate mentir Solo dime si es así Por ti, baby, por ti, baby, por ti, baby, por ti, baby, por ti, baby Dime qué se echó por mí Por ti, baby, por ti, baby, por ti, baby Dime qué se echó por mí Dime qué se echó por mí Dime qué se echó por mí Gracias.